que ruedita como están ha vuelto ha vuelto ha vuelto gente el evento de los pavos por motivo del tercer aniversario como pueden ver acá anda pavo ruidoso yo en su momento ya les traje una guía verdad no sé si se acuerdan pero el día de hoy pues yo no he hecho nada no recolectado ni nada o sea no he hecho nada vengo entrando y reaccionando vamos a ver los nuevos eventos cuáles valen la pena cuáles no y vamos a ver cómo funciona lo del pavo ruidoso dice pavo ruidoso sí porque yo sé que mucha gente nueva entonces probablemente nunca les ha tocado jugar este evento de hecho es muy 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 bueno no he checado los premios pero normalmente vienen premios muy 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 buenos entonces vamos a ver cómo aprovecharlo en la medida de lo posible bienvenidos a todos yo sé que he estado unos días sin subir vídeos de nindo sprint no pasa nada me estaba un poco reformulando la pues la ecuación verdad de mis cuentas porque me estaba atrasando pero pues bueno ya andamos por acá de nuevo antes de comenzar el vídeo bandita me gustaría invitarlos a que me sigan acá por instagram de ese punto bayro por acá les estoy subiendo los nuevos códigos que vayan saliendo ya dentro de poco se libera el nuevo mensual de junio entonces para que estén pendientes y me vayan a seguir de ese punto bayro y pues bueno invitarlos no que se pasen por el stream del rato a ver stream a las 8 de la noche hora méxico para que estén pendientes también vamos a estar hablando del nuevo personaje que salió que salió minato namikaze modo sabio sp ninja de pelea es ninja yank me parece y al parecer es limitado así que ojo ahí vayan a ver la primera reacción que tuve ya les era subí ayer en la madrugada porque en la madrugada salió y pues ya lo apoyan bastante les voy a traer la guía completa lo más rápido posible ya con una traducción porque está en inglés y bueno ahora sí ya finalizó este evento bandita como pueden ver ya acabó este evento ya sólo se pueden canjear si todavía no han canjeado cosas para que vean que canje yo canje un poco de piedras de despertar canje un poco de tomos de clan un poco de páginas antiguas canje algunos pergaminos de bestia que por cierto no utilicé me parece ahorita les confirmó ahorita les confirmó y un cuo cuo excelente creo que sólo me hacía falta uno para llevarlo a nivel 5 ahorita voy a chequear a ver a no si ya los había utilizado olvidenlo 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 estoy malito ay 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 ah no no olviden no me hacen falta para subir los niveles así a no 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 olviden apenas nivel 3 perdón perdón me fui muy arriba pero bueno ahora sí como ya finalizó este evento acaba de salir un nuevo evento pero sigue siendo el tercer aniversario que se fue lo de la pelea empezó esto de los lobos algunos me están preguntando si vale la pena gastar pues oro aquí la verdad es que no hagan hasta donde les dé de forma gratuita si en algún momento pues les exige oro yo diría que no lo gasten ok diría que no lo gasten pero ahora sí que a su consideración estos eventos no suelen valer la pena la verdad en el 99% los casos no este otro evento también me preguntan que si vale la pena llegar hasta acá y canjear alguno de estos la verdad es que también les diría que no es un gasto oro bastante bastante significativo entonces yo tampoco me veo haciéndolo ok es que es consumir 28 mil de oro loco eso es bastante eso es bastante la verdad y bueno lo de suministros igual no creo que valga la pena comprar nada aquí si nada nada aquí igual acá el comando tampoco creo que valga la pena no es un comando muy bueno que digamos o a simple vista parece eso ok entonces hasta ahí bien lo que sí vale la pena gente es este evento ok importante hacer estas misiones importante hacer las invocaciones de elementos y todavía no las hacen esos premios están buenos y lo del pago de ruidoso así que si vale la pena ok nos dan esto por acceder una vez nos dan esto por por acá ahora sí para jugar esto está bien fácil tenemos aquí ciertos botones como pueden ver esta es la parte del comando que siempre comandos de eventos vale la pena no vale la pena pues depende si les sobra el dinero pues gástenlo lo que estoy viendo es que hay un nuevo un nuevo pavo de ayudante cabuto modo sabio excelente ahora sí hay unos botones en la parte de abajo registros espera ver las veces que atacan equipo hay que establecer equipos lo más que puedas o sea a qué más refiero a poner sino los personajes más fuertes que vayas teniendo yo aquí estoy en el proceso de hacer el compartir chakra entonces tengo aquí algunos personajes de 6 estrellas y bajitos de nivel pero bueno establezcan equipos si establezcan equipos yo les recomiendo que los personajes más fuertes los pongan en la primera y segunda fila porque porque son las filas en donde van a tener a los pavos de mayor nivel aquí me refiero a los pavos se pueden seguro de nivel ok estos registros para ver cómo te atacan porque te van a atacar para intentar destruir tus pavos no pasa nada los pavos que te destruyen te van a dar las plumas correspondientes pero lo ideal es llevarlos hasta el nivel 5 y después venderlos ok no dejar que te los rompan bueno equipo para configurar tu equipo como les dije y este botón de en medio donde aparece el pavo es para poner un pavo más ok la idea principal es siempre tener ocupados todos 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 los huecos o los nidos ok al tenerlos así vamos a estar generando esta moneda que sería que son huevos básicamente ok por ejemplo está estoy haciendo 9 huevos por cada minuto ok pero esta cantidad va a cambiar si hacemos pavos de mayor nivel como hago esto ok ahorita al principio no les se pueden fusionar todos le dan fusionar todos y se fusionan no ahorita yo no les recomiendo hacer eso porque vamos empezando el evento que lo que es lo que les recomiendo que lo vayan haciendo manualmente por ejemplo si arrastramos arrastramos un pavo lo agarramos y lo arrastramos encima de otro pavo automáticamente se convierte en un nivel superior y al igual que las de nivel 2 lo sumamos con los de nivel 2 entonces rellenamos nuevamente los nidos y vemos que tenemos 2000 todavía hacemos otra vez la jugada esta jugada acá acá está y ahora si ya tenemos todo lleno como pueden ver hasta ahí vamos bien si le damos inspeccionar detalles nuevamente tenemos que ahora ya tenemos 13 huevos por cada minuto y así sucesivamente por cada pavo que vayamos pues consiguiendo no la idea ok aquí ojo aquí la idea es tener al menos cinco pavos de nivel 5 porque porque no puedes conseguir pues los nueve pavos de nivel 5 porque llega un punto en donde necesitas fusionar entonces lo que vas a hacer es que va el objetivo principal es tener cinco pavos de nivel 5 y después este va a ser de nivel 4 este de nivel 3 de nivel 2 y de nivel 1 ok cuando tú tengas aquí al menos no me acuerdo si eran 16 mil o 18 mil creo que eran 16 mil a menos que tengas 16 mil vas a vender uno de nivel 5 el más débil que tengas y le vas a dar a fusionar todo y después va a rellenar de nuevo ok vas así de sencillo así de fácil lo que se tiene que hacer para tener el nido siempre 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 lleno no vendan antes de tiempo ok ya es lo que yo les puedo recomendar para que vayan consiguiendo más monedas ok o plumas que en sí la moneda pues son las plumas no ahora sí que se hacen con esas plumas pues hay una tienda esta es esta precisamente hay una tienda que ahorita vemos a detalle pero se me olvidó recalcar algo la importancia de conseguir pavos de nivel 5 es que los pavos de nivel 5 son distintos hay categorías hay el nivel desde la menos de la de que es el de nivel 1 c de nivel 2 b nivel 3 a nivel 4 y ahora sí los de nivel 5 empiezas a empiezan hasta más como pueden ver aquí yo ya tengo varios pero porque yo ya he estado participando en este evento ok ya he estado participando en este evento y se me guarda porque se me guarda mi progreso se me guardan los que yo desbloqueé en su momento hay muchos que todavía no hay desbloqueado igual con los perritos igual con los gatitos ok básicamente eso cuando uno vaya avanzando aquí creo que te dan oro una cosa si no recuerdo que te creo que es oro y pues eso básicamente tenemos la tienda y ahora bien que vale la pena canjear en esta tienda ustedes pueden cambiar lo que ustedes quieran la verdad es lo que si no les recomiendo canjear pues son avatares que si son exclusivos y los que ustedes quieren pero pues no te dan como tal un beneficio lo que sí te puede dar un beneficio son los títulos ok estos títulos y te pueden dar un beneficio un beneficio bastante interesante con en cuanto a estadísticas en cuanto a bp y demás pero al final del día puedes canjear lo que tú ocupes en ese momento objetos de la casita muebles también sirven bastante bien porque también son estadísticas adicionales para tus ninjas y a la vez bp puntos de batalla ok estos fragmentos también suelen venir bien si es que los ocupas yo creo que ya tengo full full equipamientos amarillos entonces creo que no los voy a cambiar si ya tengo que el equipamiento de momento esto no voy a canjear se ocupan sí pero ya se ya me puedo permitir hacer un poco más lento ok a ver pero si tú tú los ocupas pues que aquí a los si quieren una llama detallada eso de los equipamientos amarillos deslumbrantes los puedo hacer es sin ningún problema sólo pidan los comentarios esto vale la pena pues más o menos porque el equipo viento no está tan fuerte y sólo le sirve equipos viento uy hay un pain hay un pain no había visto esto si tú eres nuevo y todavía estás todavía no llegas a late game 20 puede ser bastante bastante ayuda ya a largo plazo no se queda un poco corto no es que no sea bueno es que se queda un poco corto en cuanto a daño en cuanto control en cuanto aguante en cuenta todo entonces deja de ser muy 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 bueno a comparación de cómo lo es en sus primeros rangos pero si te interesa pues puedes canjear no no igual puedes canjear aleatorios de yin yang puedes aletar a cambiar jutsus objetos de muebles como les dije si valen la pena de hecho si pueden ir con ee pues acumulando no y completando sus sus sets de muebles estaría muy muy bien samsara jades también sirven bastante gemas de kaguya de hecho yo creo que voy a canjear samsara jades porque te como ando en ese en este proceso de de hacer el compartir vean ok voy a hacer tres personajes acá dos personajes acá y quiero retroceder a mi naruto a mi pen y a mi neji digo a mi pen a mi a mi naruto a mi neji y a mi kawaki los quiero retroceder entonces voy a necesitar esos y pues bueno esas son las cuestiones bandita así se funciona esto hay misiones para que te den más huevos creo que son sí huevos como pueden ver hacer un pavo ya son mil abrir el equipo ya son otros mil y derrotar pues en reliquias también son otros mil invocaciones elementales otro mil obtener 10 ninjas aleatorios son otros mil invocar 20 invocaciones premios son otros mil ok hay un bono por cada que vas avanzando entonces te van dando un poquito más de puntos y a después de cierto tiempo no recuerdo si es una semana o algunos días se desbloquea la parte 2 y así sucesivamente hasta que vas consiguiendo algunos premios ok básicamente es eso no hay la gran cosa y pues para que pues tomen sus precauciones no lleguen a completar el evento llegó juego de memoria también este juego pues la verdad es que es lo más castroso posible pero dan buenas recompensas y da por ahí un título gratis así que y por acá se consiguen cosas para el evento miren para que vayan vayan y lo hagan así que pues básicamente esto sería todo por el vídeo de hoy creo que no no hay nada más que mencionar en cuanto a eventos es todo lo que salió al parecer si llega a haber alguna otra cosilla yo se las estaré haciendo saber pero de momento me parece a mí que no hay más cosas que chequear ok nos estamos viendo en un próximo vídeo bandita cuídense mucho cuídense cuídense nos vemos próximamente denle like si les gustó el vídeo si les sirvió también suscríbanse y comenten cualquier cosa para que youtube nos siga recomendando